¿Qué es el Carnaval de Puerto de Carmen? Una de las islas más orientales que podemos decir, está cercana a la África, entonces vamos a decir que la mezcolancia de pueblo, de gente aquí se da con presteza. ¿Qué puedo decir? Celebrar la oportunidad de estar con vosotros y muy agradecido de poder traer un poco la cultura que vengo de Brasil y de una cultura que también pertenece a la cultura de esta isla. Bueno, yo lo primero que quiero darles es la bienvenida a Carliño por estar aquí en nuestro municipio, por aceptar estar en este Carnaval de Puerto del Carmen 2019. Se van a divertir, van a disfrutar mucho todos los que asistan al concierto, pero seguro que aquí también el artista, en este caso Carliño, va a disfrutar mucho del Carnaval de Puerto del Carmen. Y bueno, qué decir que para nosotros es un honor tenerte aquí entre nosotros. Hemos apostado fuertemente por este Carnaval. Quiero aprovechar también para agradecer al Cabildo Insular de Lanzarote su colaboración con el Ayuntamiento de Tías para que sea posible, para que haya sido posible tener entre nosotros a Carliño Brown. Y espero, reitero, que los vecinos del municipio y también de la isla de Lanzarote puedan disfrutar de este Carnaval. Y será una música que me voy a cantar aquí. Soy un canario tan contento, ay mi gente, ay mi gente, ah, soy un canario tan feliz, pío, 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 pío. Eso se pasó mágico, incluso un DJ llegó y dijo, no, eso es mágico. Vamos a ser, vamos a ser siempre con respeto, porque el Carnaval es una oportunidad que las personas tragan su libertad de expresión. El Carnaval nos libera de todo, de los propósitos religiosos, políticos, todas las intenciones, es la alma que habla. Embora considero que la gente dice que el Carnaval es por la carne, no, el Carnaval es por la alma, pero también con conciencia. Es donde nosotros podemos hablar con cosas importantes. Gracias. Gracias por ver el video